También organizamos una jornada académica para los instructores de los PPL. Obvio, esto va de manera gratuita, ¿no? Bueno, me están apoyando otros compañeros con diferentes temas que se llama la otra opción. La idea es que nosotros estamos organizando un ciclo de conferencias, pero ese ya va a ser para público en general y sí va a tener un costo. Pues me buscaron y me pidieron que qué posibilidades habría de que siguiéramos con ese proyecto. Y bueno, pues yo acepté.